Y en otro orden de noticias, el presidente en funciones, Jafet Cabrera, brindó declaraciones esta mañana sobre varios temas de coyuntura. La renuncia del director del Hospital San Juan de Dios y la interpelación del ministro de Comunicaciones, Aldo García, han sido por candados interpuestos por la ley de contrataciones, situación que a criterio del presidente en funciones, Jafet Cabrera, podrían hacer colapsar al país, debido a que la ejecución de entidades gubernamentales se ven entrampadas. Persistir, pero nos hemos dado cuenta que aquí no se puede trabajar con estos candados que dejó la ley de contrataciones del Estado y que en todo caso la Contraloría debía de hacer un acompañamiento a todos estos procesos para que vean ellos que se está trabajando transparentemente porque si no el país va a colapsar. Los hospitales están teniendo muchas dificultades para el mantenimiento de un staff y compra de medicamentos y hay situaciones en las cuales solo una compañía tiene los productos y esto ha sido dificultad para poder cumplir con las exigencias que dice la ley de contrataciones del Estado. En otro tema, Jafet Cabrera indicó que al finalizar los procesos jurídicos que determinen la extradición de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti, el Ejecutivo actuará acorde a los procesos de ley y justicia.